Juan de Ávila también, permíteme Juan me están informando acá que Sergio Millán Caramanos también está cumpliendo años hoy 50, ándale ándale ya llegaste a la edad de los nunca Sergio Millán ¿Tú conoces a Sergio Millán Caramanos? No tengo el gusto No Deberías de conocerlo Te iba a decir, es un chavo buena onda 50 años estragaños este hombre Sí, asesor financiero de un importante banco lo conocimos aquí a través del Whatsapp y siempre un hombre muy informado que siempre está al pendiente de tu sección por eso te digo, deberías de conocerlo Le mandamos un saludo y una felicitación Y a lo mejor hasta un consejo de finanzas que además tú también eres por ahí especialista en esos temas Una gran felicitación Sergio ¿De qué nos vas a hablar hoy Juan? Sé que es un tema importante en lo que se refiere a temas de seguridad informativa, ¿no? Sí Telegram por fin anuncia que ya sus videollamadas van a estar encriptadas de punto a punto pero insisto por más encriptada que esté la videollamada pues no hay no hay ningún método de comunicación seguro siempre y cuando pase por una red de datos o sea, siempre que está la información circulando a través de una red deja de ser seguro prometan lo que prometan digan lo que digan y si no, pues pregúntale a los empleados del Senado que están en todos los videos ahorita en todo YouTube o sea no, aunque Telegram dice que ya tiene sus llamadas encriptadas y que seguramente después Whatsapp lo va a hacer y que ahora las videollamadas encriptadas son este la onda ¿por qué? pues porque ha habido a raíz de la de la de la pandemia no se han podido reunir vamos a ponerlo así este directivos de grandes empresas para hacer pues tratos negocios o sea, de repente no puedes juntar al directivo de una empresa de televisiones con el directivo de una empresa de supermercados para hablar de las compras y de las ventas entonces esta información que es sensible es decir no quieren que la competencia se entere pues la están haciendo a través de videollamadas que supuestamente están encriptadas o que seguramente están encriptadas pero mi mi observación va en el sentido de que no hay no existe y no creo que nunca vaya a existir un método de comunicación punto a punto seguro todo lo que viaja por el aire o por la red es es fácilmente o difícilmente pero es o sea que lo puedes interceptar en el medio siempre yo pues que 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 ánimo nos da o sea que estamos siendo rastreados en cualquier momento sí o sea no en cualquier momento permanentemente ayer subí una foto a a Instagram que no era ni mía este la verdad me la pirateé del Instagram de mi amigo Juan Burgos que dice yo cuando estoy hablando por mi celular y salen tres tres monitos escuchando atrás de la puerta que son Google Facebook este y otra no me acuerdo quién el hecho es que tu celular te escucha permanentemente y y no hay como tal nadie que te pueda garantizar una comunicación segura punto a punto y menos y menos un servicio gratuito o sea como crees que una empresa te va a dar encriptamiento de 128 bits y toda la tecnología gratis pues claro que no o sea no no es gratis nada o sea y menos y menos la seguridad es lo más caro que es oye ayer a ver ahí te va ahí te va ayer me estaba comentando Gabriel Ortiz tú lo conoces al gallo que ya viene con los espectáculos los minutos me decía oye fíjate ahí te va esta aplicación para que conviertas todos tus contactos que tienen más de 10 dígitos así de volada los conviertes los pongas en 10 dígitos porque no estás ahí batallando con todos tus miles de contactos oye le dije sabes que no recuerdo si Juan me dijo en alguna ocasión que no son seguras estas aplicaciones fíjate muy bien que permisos te piden a la hora de instalar o de este de bajarla porque la mujer te roban información y me dice fíjate que por ahí vi que si pones tu teléfono en modo avión no te roban información bueno descargas la aplicación y el primer permiso que te tiene que pedir por naturaleza es acceso a tus contactos porque si no como los modifica entonces tiene acceso a editar tus contactos está bien que esté en modo avión tú haces el trabajo todo en modo avión probablemente si desinstalas la aplicación antes de volverle a poner el modo o sea la conexión a datos e internet probablemente no se vaya algo de información pero quien te garantiza que no tiene un modo offline que de tal manera que dice si no tienes datos guarda el siguiente minuto para que en cuanto tenga datos o conectividad wifi se vaya la información o sea este y no pasa nada no pues a lo mejor pues que alguien tenga todos tus contactos pues no sé o sea yo no le veo nada de malo en el sentido de los contactos pero yo tengo una pésima costumbre yo en mis contactos tengo hace cuenta el número de cuenta y tengo el NIP y tengo la clave y tengo todo lo que me pide el banco porque además cada que hablas al banco te piden muchísima información que es imposible memorizarla o sea me da el número del medio y el número de atrás y luego me da por favor sus últimos cuatro dígitos del celular por favor échese una maroma y píquele al 5 entonces necesitas tenerlo anotado y yo lo tengo en mi celular yo no hago respaldos en iCloud yo hago respaldos en una computadora con iTunes que nunca tiene internet es más es esta o sea o sea que eres medio desconfiadito ¿verdad? desconfiado y medio porque sé cómo funciona sí claro claro bueno pues yo tomo nota de todo lo que tú dices y yo te hago caso porque pues la verdad es que hay que escuchar a los expertos así que entonces una recomendación final y cerramos y te quiero preguntar rápidamente que en un minuto nos digas cómo les fue con el arco desinfectante ayer en la central de autobuses finalmente qué hacer con esto de las aplicaciones y las llamadas encriptadas que pues prácticamente pues no existen ¿no? que no le confíen tanto si quieren tener llamadas punto a punto encriptadas usen un teléfono que se llama Black Phone de la empresa Silent Circle pero esos teléfonos funcionan única y exclusivamente si hablas de ese teléfono a otro teléfono o sea puedes tener 10 o 3 o 5 pero siempre a estos el día que usas ese teléfono para llamar a un teléfono fijo para pedir una pizza o para lo que sea ese día ya lo echaste a perder y ya comprometiste la ciudad del teléfono el siguiente miércoles les platicamos de ese era lo que te iba a decir en los tiempos de así electorales este es como mi navidad porque si me piden oiga tiene teléfonos de estos si pues yo quiero 5 y ya ahí haces haces tu agosto ahí de ahí saco los aguinaldos ay ándale sí sí porque pues hasta ahorita es lo único confiable muy bien con el arco desinfectante de Compu Depot de Serio 1 de Compu Depot en esta gran labor social que se está haciendo para pues prevenir el coronavirus Juan felicidades muchas gracias es una maravilla la verdad las personas primero cuando lo estamos armando se nos quedan viendo como y estos qué hacen pero ya nos ponemos ahí Juan Carlos y su equipo de promoción y yo el otro día estuve grabando ahí algunas personas que pasan por ahí y ya cuando ven lo que es este está bien padre porque hay señoras que se toman fotos o que se los mandan a sus hijos o que le hablan y dice cuánto tiempo va a estar aquí no pues dos horas ahorita vengo y al rato regresa la misma señora este porque fue y le avisó a sus vecinos entonces viene más gente la intención la intención es desinfectar o sanitizar como se diga a miles de personas cada semana y así contribuir pues por lo menos a aplanar la curva y y estamos esperando pues que a lo mejor alguien se nos sume o alguien nos copie o alguien haga lo mismo este y si no pues nosotros poco a poquito ahí la vamos a ir haciendo ya tengo el material para uno que vamos a mandar todavía no sé si a los mochis o Mazatlán porque ahí viene ahí viene material ya para para dos arcos y estamos con con la mano y el dedo en el renglón vamos si no vamos a acabar con el coronavirus por lo menos en Sinaloa vamos a aplanar la curva y vamos a poner todo lo que esté a nuestra parte para hacerlo si bueno ahí está el arco desinfectante escuchen Estereo 1 o Culiacán se van a estar informando donde lo van a estar instalando para que pues ahí se lo encuentran si vean ustedes Estereo 1 con Pudipo ahí están las dos marcas que identifican esta campaña con toda la labor social para prevenir el coronavirus ese es el arco diseñado por Juan de Ávila es una mexicanada sinaloense absolutamente mexicanada sin efectos secundarios ni nada y además es gratis súper importante es gratis y es de parte de Estereo 1 y de Compudipo para todos los pues ahorita culiacanenses próximamente sinaloenses si se va a instalar en el norte y en el sur del estado también este arco desinfectante ahí está en eso ya Eduardo Arámbula y todo su equipo de producción todo el equipo de operaciones en coordinación con Juan de Ávila Juan pues muchas gracias me da gusto saludarte nuevamente Víctor no tienes nada que agradecer muchas gracias a ti al público que nos hace el gran favor de escucharnos gracias Juan de Ávila ahí lo tiene por favor tus redes sociales antes de que te vayas ya se me estaba olvidando el whatsapp claro que sí estoy en whatsapp en el 6677 967719 muy bien aquí te mandan felicitar y si ya ya vimos el video que mejoraste el arco desinfectante que al principio no te había quedado muy bien este por acá también dice mándame el whatsapp de Juan de Ávila ya lo dijo dilo por favor de nuevo Juan si eres tan amable claro que sí es 6677967719 y en youtube estoy como Juan de Ávila MX muy bien ahí está escríbale cualquier duda sobre tecnología ahí se los va a resolver si no lo sabe lo investiga de volar así de fácil saludos a todo tu equipo gracias igualmente saludos a todos gracias Juan de Ávila vámonos a los deportes ya está listo gracias